Ok, todos sentaditos, rápido, 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 todos sentaditos y ahora le voy a ceder la palabra, le cedemos la palabra al licenciado Mar, fuerte el aplauso para él porque nos trae un mensaje muy importante, adelante ¿Cómo están? ¿No se oye cómo están? A ver, ¿quién va a la escuela Ramón Morales? A ver, levanten la mano los de la Revolución Mexicana, la Francisco y Madero Ok, las leyes de reforma, nadie va en las leyes de reforma Ok, y los que van en la secundaria, si hay de secundaria, ok A ver, todos los que van, Jardín de Niños Ok, les comento que por ahí no falten el 22 y 23 de este mes el 22 y 23, estaremos entregando balones de parte de nuestra Presidenta Municipal en todas las escuelas de Santa María Osumbilla Así que, fuerte el aplauso para nuestra Presidenta que hoy se suma al trabajo de nuestros delegados por supuesto, gente muy trabajadora de Santa María Osumbilla solo les envía un fuerte abrazo y que esta ilusión de los Reyes Magos nunca se extinga en su vida que es la magia de ser niños Así que, bienvenidos y en este momento la Presidenta les mandó unas palomitas y un pruxi así que los delegados les van a pasar ahí a entregar este presente y a todos ustedes les pedimos que no falten el 22 y 23 a sus escuelas que les vamos a llevar el regalo que les dejaron en el Ayuntamiento muchas gracias y muy buenas tardes tengan todos ustedes ¡Gracias! señores, no llegamos con los palomitas que ahorita ellos van a pasar a repartir palomitas y fruxis por favor, ahí no se muevan de sus asientos hasta ahí van a llegar los dulces, digo las palomitas y sus fruxis por favor, ahí quietecitos ordenaditos para que podamos atenderlos como se merecen todos los niños todos los niños sentaditos en su lugar ¿quién más quiere regalos? no, no, no no vamos a decir vamos a decir yo, ¿quién tiene regalos? ¿quién quiere premios? ¿quién quiere freder? ¿quién quiere un beso? ok si ustedes no se mueven de su lugar va a ser más rápido que les puedan dar los regalos que les mandó nuestra Presidenta sus palomitas y sus fruxis mientras vamos a seguir con los premios ¿quién quiere una pelota? mucha atención la siguiente pelota se la voy a regalar escuche con atención a un niño o a una niña que esté bien sentado en su lugar cruzadito de manos cruzadito de pies la cabeza de lado la boca chueja que haga disco si se desmaye bueno, mejor chequen porque veo unos niños muy torciditos más fácil, miren este juego se llama el payaso pide yo les voy a pedir un objeto el primer niño que llegue corriendo por allá suba y me lo traiga se lo voy a dar le voy a dar una pelota y unos juguetes al primer niño o niña que me consiga que me traiga hasta aquí espero que los apoyen sus papás una credencial de lector rápido sonido ya llegó Se ha detectado una amenaza Y la base de datos de virus ha sido actualizada Señora Yadira, ¿dónde está? Chequen su credencial porque creo que trae virus, ¿eh? Sí, mi amor, híjoles, es el primero, mis amores, lo siento Pero déjenme sus datos, yo les llamo Ay, mi vida No, es que sí está feo, ¿no? Más fácil Córrele, córrele para que lo consigan porque es otra cosa Es solo el primero Les voy a dar tres regalos, tres regalos, tres regalos Al primer niño o niña que me consiga El calcetín de su papá o de su mamá Rápido, rápido, rápido Calcetín de un adulto Córrele, córrele, córrele ¡Adiós! Rápido, 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 rápido Ya llegó, ya llegó, ya, atrás Ya, 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 ya te ganaron amor Ten tu pelota y pasa ya con mi amiga Ella te va a dar otros dos regalos ¿De quién es el calcetín? A ver el pie, quiero ver el pie Sí, creo que sí es de la señora Señora, ¿por qué está mojado? Ah, por las lluvias, por las lluvias, ¿verdad? Ahorita en un ratito vamos a hacer magia con su calcetín Y mientras a ustedes les pasan sus palomitas En esta parte del juego es donde ustedes deciden ¿Quieren magia o malabares? ¡Magia o malabares! ¡Magia o malabares! Y como es lo que yo quiero Primero van los malabares Para todos ustedes les presentamos Al más grande malabarista de todo el municipio de Tecana Queda con ustedes el único, el sorprendente, el maravilloso, el inigualable, inimaginable El sorprendente malabarista, yo Nada, no me llamo yo, me llamo Adulín Es que estoy esperando la música Para todos ustedes ¡Suscríbete al canal!